Segundo bloque en Panorama U Edición Central. Recuerden que nos pueden seguir vía redes sociales. Estamos en Twitter, como arroba senalu.tv, también en nuestra fanpage de Facebook. Y nos pueden ver en vivo en www.senalu.tv. Como siempre recomendamos, unidiversidad.com.ar, donde conviven todos los medios de comunicación de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora profundizamos sobre el viento sonda y estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Morales, integrante y coordinador de Defensa Civil de la Provincia de Mendoza. Juan Carlos, Ignacio Esteller y Gerardo Jiménez Ponce aquí en Señalú los saludan. ¿Cómo le va? Buenas noches. Juan Carlos, ¿me escucha? Sí, hola, hola. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, buenas noches. Se escucha muy mal, hay mucha interferencia. Muy bien, vamos a mejorar el retorno para que nos pueda escuchar bien. Le pregunto sobre los daños y repercusiones tras el viento sonda en el día de la fecha y el día de ayer. Bueno, mirá, el día de ayer, te lo digo así en forma global, tuvimos aproximadamente 40 incendios en distintas zonas de Tupungato. Hay más zonas que ha sido afectadas hoy día. Y hoy día, te lo resumo, en el departamento de la acera hubieron tres árboles caídos, un corte de cable en el alumbrado público, eso fueron afectadas las zonas de Panquegua, la de Garrobal y algo de zona centro. Muchas llamas caídas. También tuvimos un gozo de cruz, también tres árboles, dos postes de alumbrado. En la zona de la calle Joaquín de González, en la periferia del Valle de Estanzuela, Valle de Ores, y el departamento de la Valle, un árbol caído, diez postes de alumbrado, todo en la zona de Jocolí. 3 de Mayo, en Luján de Cuyo, tres árboles caídos, seis incendios. Todos los incendios son del campo inculto, en la zona de Ugarteche, Pedriel, Chacra de Coria y Jalizán. En Tupungato, ocho árboles caídos. Todo esto en la zona de San José, entrada de Los Cerrillos, Cuartallarí. En Maipú, un árbol caído, cables alumbrados también caídos, y una voladura de techo. Eso fue alrededor del medio. También la zona de Ferro Libre del Trán fue bastante afectada por el rapado de viento. En Guemayén, dos árboles caídos, dos postes alumbrados, y un incendio en la zona de Corralito. Todos te recuerdo, todos estos incendios han sido del campo inculto. Ya, con respecto a lo que informa el Servicio Meteorológico y la OVN, para mañana esperamos un día más calmo, con numerosidad variable, con desesperación de temperatura, y van a persistir la nevada en Corvillera. Eso es lo que nos informa el Servicio Meteorológico. Totalmente. Juan Carlos, le pregunto sobre reportes de heridos en esta jornada. No, no hemos tenido, por lo menos a Defensa Civil, no ha llegado situaciones así con gente afectada. Hubo una actualización hace muy poco del diario MZ Online sobre reportes de muchos incendios en la localidad y en el departamento de Luján de Cuyo. Algo ya manifestaste en la primera respuesta, pero ¿fue uno de los departamentos más afectados? En los que hacen incendios, sí, porque tuvieron seis incendios. Más los cuatro de ayer, son un total de diez incendios en esta jornada de viento sonda. ¿Cómo están los servicios en el Gran Mendoza y en los departamentos que ya nombró? Mira, gracias a Dios, a esta hora del día, los servicios prácticamente están todos establecidos. No hay problema. En el transcurso de la mañana, sí, hubieron muchos cortes de luz, esos problemas, pero ya a esta altura ya estamos, gracias a Dios, trabajando así normal. Y a esta hora, ¿cómo está operando Defensa Civil? ¿Están todas las unidades trabajando? ¿Cómo está la situación en este momento? Yo te recuerdo que Defensa Civil es un ente de coordinación. Nosotros coordinamos todos los servicios. O sea, que todos los servicios están a full. Bombero, vialidad, digamos así, todo, Edensa, todos los servicios están a full. Juan Carlos, le consulto, ¿cuáles son las medidas que se recomienda tomar a la población frente a viento sonda tan fuerte como el que hemos tenido ayer y hoy? Bueno, en primer lugar, hay una comisión en la cual, ¿cierto?, trabajamos con la Dirección General de Escuelas y nosotros informamos las condiciones y ellos toman la decisión de suspender o no las clases. Entonces, esa es una medida. Para la comunidad en general, se recomienda no salir si no es necesario. Desgraciadamente hay que trabajar, hay que salir. Y hay que tener la casa, digamos así, sellada, generalmente poner un trapo húmedo en las aberturas de las puertas, las ventanas, tratar de que no ingrese y, bueno, en lo posible no salir. Y si tenés que salir para trabajar, tener cuidado con las llamas, con los desprendimientos de llamas de los árboles o elementos sueltos que puedan estar volando. Nosotros convivimos con el viento sonda, no es nada nuevo, no es una cuestión que tengamos que decirle a la gente cómo tiene que hacerlo, porque nacimos en Mendoza y, bueno, el viento sonda es parte de nuestra vida. Juan Carlos, ¿cómo se podría categorizar tanto hoy como ayer el viento sonda? Digamos, ¿fue fuerte? Sí, hubieron rafagado bastante fuerte. Ayer no se esperaba que bajara, digamos así, sin embargo, bajó acá en el llano y zonas muy afectadas como Tupungato, la zona de Huatallarí, esa parte de la carrera, siempre es afectada por el viento sonda con grandes rafagas. Le pregunto porque varios medios destacaban que había tomado por sorpresa, sobre todo en el día de ayer, el viento sonda. ¿Qué pronósticos tenían? Porque verdaderamente... No, 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 se tomó por sorpresa. Tal es así que las clases se sorprendieron, todo previsto. El tema es que en estas situaciones de viento sonda, a veces se marian con probabilidades. Las probabilidades de que bajara eran pocas. Sin embargo, se dieron las condiciones y el viento bajó. Es algo que, digamos que sorprendió, pero sí, bueno, se da dentro de las posibilidades que baje el viento sonda. ¿Y estas fuertes ráfagas de viento sur que prosiguieron en la sonda, ¿son normales? ¿Era esperado esto o esto se tomó por sorpresa? No, 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 está esperado. Yo te digo, el pronóstico para mañana, inclusive, es viento del sudeste. Y defensa de la temperatura. Puede llegar a 7 la mínima y a algo de 19 la máxima y 7 la mínima. Juan Carlos, le agradecemos por la charla. No, no, al contrario, siempre a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Estábamos dialogando con Juan Carlos Morales, integrante y coordinador de Defensa Civil, sobre los daños producidos tras el viento sonda, tanto hoy como en el día de ayer en la provincia de Mendoza. Pausa, ya venimos.